Muy bien, como en todo el país, acá en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil de Huaraz, los trabajadores han ingresado a un paro de 24 horas. Como se sabe, ellos vienen ya haciendo estas medidas de protesta desde el año que pasó a la fecha. Acá podemos apreciar en la sede principal de Huaraz, representantes de Carhuaz y de otras provincias que se han concentrado en la parte principal. ¡Me respeta nuestro cueldo! ¡Me respeta nuestro cueldo! ¡Me respeta nuestro cueldo! ¡Si no hay solución, la huelga continúa! 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 Vamos a conversar con el responsable de la Rineca acá en la ciudad de Huaraz. Buenos días, su nombre por favor. Níker Mejía. Bien, señor Níker Mejía. Nuevamente vuelven a esta paralización porque no ha habido respuesta por parte de la parte ejecutiva. Efectivamente, no se ha llegado a ningún acuerdo. Definitivamente el MEP se niega a avalar todos los laudos que se habían ganado. ¿De qué monto estamos hablando y desde cuándo vienen estos reclamos? Pues, mire, el desconocimiento a los laudos viene recién a partir del mes de diciembre del año pasado, ¿no? Ya. En plencio. Hasta ahí hemos estado percibiendo normal. Son laudos ganados desde el 2012, desde el año 2012. Y ahora, pues, se pretende desconocer eso, ¿no? Y estaríamos prácticamente recortándonos, entre otros derechos, el monto mensual de 500 soles menos en los tres. A ver. Actualmente, ¿cuál es el sueldo de ustedes? ¿Cómo? Actualmente, ¿cuál es el sueldo de ustedes? Bueno, es variado de acuerdo al cargo que requieren, ¿no? Y tenemos casos de compañeros en que prácticamente van a recibir ni el sueldo mínimo. Con ese recorte llegan a 200 soles. Mucha gente cree que en la red se ganan muy buenos sueldos, pero eso no es así, ¿no? No, 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 no es así. Sí, tal vez por lo que lo ven grande la institución, ¿no? Como ustedes perciben, se dice que es la institución más confiable a nivel nacional, pero no. En relación a la ONTE, al jurado nacional, que son los entes electorales, nosotros tenemos el sueldo más bajo. Muy bien, señor. Es el Ministerio de Economía que impone resistencia. Y usted sabe, arrancarle un solo al Ministerio de Economía para la plana laboral es más que imposible, pero sí, para la alta burocracia se abren las cuentas. En ese sentido, ¿esto podría finiquitarse con una huelga indefinida? ¿Todo depende de qué? Bueno, nos han comunicado el día de hoy que van a tener una reunión con el Ejecutivo, con el MEP, para ver esta situación, ¿no? Por supuesto que el MEP es una institución muy importante, sobre todo la base de datos, ¿no? Que ahora, dentro del contexto, pues, global... La RENEC hoy día juega un papel muy importante, porque es el ente central donde uno puede buscar la identificación de cualquier persona. Muy bien, señor. ¿De qué provincias están presentes acá? Acá estamos Caruaz y Huaraz. Y todo, pero el paro es general. ¿A nivel nacional? Y todos en sus respectivos lugares están apoyando. Muy bien, muchísimas gracias. Muy bien, aquí entonces estamos apreciando a los trabajadores de la RENEC que han ingresado un paro de 24 horas. Y el tema es, pues, obviamente, remunerativo. Vamos a esperar a ver qué es lo que va a ocurrir en las próximas semanas, como también en los próximos días.